Chico, buenos días, ¿cómo están? Hoy día 8 de octubre vamos a realizar nuestra clase relacionada al área de comunicación que es Leemos Juntos. Como ya sabemos, vamos a escribir o dibujar y o dibujar según lo que nos pidan las metas, ¿verdad? Porque la meta es la clave acá sobre lo que hemos leído, ¿no es cierto? Y que es un día de lectura, es un lugar donde nosotros vamos a escribir, dibujar según las metas, algo que nosotros queremos plasmar, que nos ha impactado o que deseamos que no nos, peregnizarlo para no olvidarnos o algo que nos contaron y tal vez es algo muy bello, muy bonito, una imagen, algo y lo quiero guardar o escribir algún poema y que después lo puedo volver a terminar, ¿verdad? Eso es un diario de lectura, ¿por qué? ¿Y por qué llevar un diario de lectura así, chicos? Porque al leer un texto se nos ocurren diversas ideas, por ejemplo, ¿no es cierto? También para dejar volar nuestra imaginación, por ejemplo, al componer o al crear. ¿Y qué es leer? Es descifrar lo que leemos, comprender. Leer es comprender, ¿no es cierto? A veces con las imágenes tratamos mejor, ¿verdad? Leer es también un paisaje, culturas, ¿verdad? Eso también es leer. ¿Y cómo empezamos para leer? Buscamos un espacio adecuado, ¿verdad? Leanlas y un espacio adecuado, ¿verdad? Lean las imágenes. ¿Qué nos quieren decir esas imágenes durante la lectura? ¿Qué van a hacer? Dense en cuenta qué nos quiere transmitir eso. Y si hay algunas palabras que no comprendemos, pues chicos, selecciona bien, ¿verdad? Y relacionen las imágenes con lo que leen y con lo que ya han leído, chicos, para que vayan relacionando las ideas. Y después de la lectura, van a profundizar, pues, según las actividades que están propuestas en la página 2 de recursos. Aquí está. Estas actividades están propuestas en la página 2 de recursos. Acá está. Estas actividades las van a responder. Estas que están acá, chicos. Acá hay dos actividades. ¿No es cierto? Esta y esta. ¿Correcto? Eso lo van a responder. Ya. Continuamos. Entonces, chicos, como ya les he dicho, el área 9 de trabajo es comunicación, confidencial lectora. ¿Qué van a hacer? Van a leer la flor de la autoestima y desarrollando nuestras habilidades sociales. Ustedes saben, chicos, que todos tenemos habilidades y que no las hemos descubierto. Por eso es importante que primero leas este texto. Es importante leer. Es importante que primero leamos esta cartilla de muchas habilidades sociales que podemos desarrollar inclusive y personas que tienen o que no tienen y que aprenden para poder trabajar la flor de la autoestima. Vamos a dar una chequeada a las habilidades sociales. ¿Ya, chicos? ¿Qué es? Primero, ¿qué tienen las habilidades sociales? Por ejemplo, vamos a algo superficial. ¿Cuáles son las ventajas de las habilidades sociales? Poseer estas capacidades evita ansiedad en situaciones difíciles. Es saber a comportarse en una determinada situación, ¿verdad? Que a veces no lo sabemos, pero lo podemos aprender. ¿Y qué habilidades se pueden desarrollar? Deben desarrollar y fortalecer ustedes, chicos. Por ejemplo, habilidad para escuchar, porque es ni modo que estemos escuchando a una persona y estemos mirando a otro sitio, ¿verdad? La persona ya no va a querer contarnos nada. Es cierto. Otra habilidad para conversar sin discutir, formular una pregunta, ¿verdad? Sin ofender. Son habilidades que se van ganando y se aprende inclusive. Una habilidad es hacer un cumplido. Por ejemplo, decir muchas gracias, por favor. Son habilidades sociales básicas. Habilidades sociales avanzadas. Por ejemplo, pedir ayuda. Saber pedir ayuda. Sin decir, dame. Pero hay palabras adecuadas, ¿no es cierto? Saber disculparse, chicos. Habilidades sociales. Yo sé que ustedes tienen esas habilidades, pero no las reconocemos. Pero acá estamos. Para leer y comprender. Relacionadas con los sentimientos. Por ejemplo, saber, ser solidario con alguna persona. ¿Verdad? Apoyar, responder al fracaso adecuadamente. Bueno, fallé y puedo mejorar. Disculpenme. Esas son habilidades, chicos. Hacer frente a la presión del grupo cuando algo tenemos que hacer y no podemos ser valientes. Decir, ¿saben qué? Acá no lo puedo. Ayúdenme. ¿No es cierto? Habilidades de planificación. Por ejemplo, definir, diferenciar la causa de un problema, ¿verdad? Recoger información. Otras habilidades tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu hijo y a tu hija a habilidades sociales? Acá ustedes pueden leer, chicos. ¿No es cierto? Pero en toda habilidad social es necesaria la comunicación. La comunicación verbal, cuando ustedes hablan, debe ir seguida de una comunicación no verbal, de los gestos. Si yo digo, pórtate bien, entonces, la mano también tranquilamente. Pero si digo, pórtate bien y muevo la mano demasiado fuerte, se nota como si estuviéramos discutiendo o llamando la atención. ¿Verdad? Pautas para la comunicación, para una buena conversación también existen. Pautas, por ejemplo, saber escuchar, chicos. Saber observar para poder contestar o dialogar. Saber responder, chicos. Para dialogar necesitamos querer compartir algo, saber cómo decirlo. Ser cuidadosos con ello, con lo que vamos a decir. ¿Verdad? También en estas habilidades sociales, la de escuchar es clave, chicos. Les vuelvo a repetir. Cuando hablen con alguien, miren su rostro. ¿No es cierto? El lenguaje del cuerpo dice mucho. A veces decimos, sí, hablando, estoy escuchando, pero eso es como que el niño o nosotros mismos nos damos cuenta que la otra persona no nos presta atención lo suficiente. ¿Verdad? Y también existen, chicos, habilidades positivas, de autoestima positiva. Por ejemplo, cuando uno expresa siempre la agradable satisfacción, es la forma en que uno valora, se valora también a las personas. ¿Por qué? Vamos a ver. Si un niño y un adolescente desarrolla una autoestima fuerte y positiva, entrará a la vida adulta con un buen nacimiento necesario para llevar la existencia productiva. ¿Verdad? Tiene que saber asumir sus riesgos e enfrentar fracasos para poder aprender de eso. Acepta y valora los demás tal como son sus limitaciones y trata de superarlos. ¿Verdad? Es una otra habilidad social. Una forma de ayudarnos nosotros mismos a nuestros hermanos es, por ejemplo, no hacerle comentarios negativos. ¿Verdad? Darlo de una forma más constructiva. Por ejemplo, no debes subir al techo. No tiene sentido común. Eres un responsable. Mejor hubiera sido, por ejemplo, subirte al techo es peligroso. Puedes hacerte daño. No es cierto. Así hay palabras que pareciera que no, pero sí llegan a las demás personas y nos afectan. ¿Verdad? Las habilidades sociales para desarrollar la autoestima positiva en tu hijo son, por ejemplo, estimularle sus éxitos. Darle valor en lo que está realizando. Ayudarle y proponerle lograr metas realistas también. ¿No es cierto? Existe inclusive presión entre compañeros y hay que saber comportarnos, chicos. ¿Verdad? Y bueno, estas son las habilidades sociales. Ustedes pueden seguir leyendo, por ejemplo, el uso del buen tiempo libre. ¿Ya? Esa es otra característica que pueden utilizar. ¿Entienden? Entonces regresamos. Luego que hemos leído, chicos, esto de acá, que hemos leído, luego que hemos leído, desarrollando nuestras habilidades sociales, vamos a ver la flor de la autoestima. ¿Qué es la flor de la autoestima? La flor de la autoestima nos quiere decir que... ¿Qué nos quiere decir? Ustedes van a hacer aquí, van a escribir sus cualidades. Por ejemplo, vamos a leer bien acá, chicos, ¿ya? Vamos a leer bien acá. Valórate, cuídate tu cuerpo y alma. Valórate, eres único. Ustedes van a hacer... ¿Qué nos quiere decir esta ficha? Nos está diciendo cuánto valemos nosotros, ¿verdad? Cuán positiva tenemos nuestra autoestima, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que este fiche es confiable. ¿Por qué, chicos? Porque este fiche está dado, miren acá, por el Ministerio de Educación. Este fiche nos dicen muchos, chicos. Miren, nos están orientando sobre la autoestima. ¿Y tú cómo tienes tu autoestima, chicos? Ustedes tienen valores, tienen habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, ¿primero qué van a hacer? Lo primero que van a hacer es leer, observar, dialogar y anotar lo que van leyendo y luego compartir. ¿Dónde lo van a hacer acá? Aquí le van a hacer, chicos. Aquí, en esta ficha. Esto tienen que enviarme. Regresamos al PDF y entonces, acá ya vimos cómo vamos a hacer y me van a responder las preguntas que están acá, como les dije, ¿no es cierto? Van a responder las preguntas porque esto es lo que van a enviarme. Miren, chicos, ustedes van a escribir, van a escribir en su portafolio lo siguiente. Algo relacionado a la autoestima. ¿Y qué es autoestima? Es la valoración de nosotros mismos a partir de cómo nos percibimos, ¿cierto? Cómo pensamos, cómo nos sentimos, a qué vivimos o qué vivimos durante nuestra vida. Ahí lo expresamos. ¿Cuál es la meta? Es lo que ustedes van a enviar. ¿Dónde lo van a hacer? En su portafolio. ¿Qué van a hacer, chicos? Van a dibujar y pintar y pintar su propia flor de la autoestima? ¿No es cierto? Cada pétalo de una, de un, cada pétalo una oración de que escriba tus cualidades. Por ejemplo, acá, esta flor que está acá es la cualidad de tal persona, que está acá, miren chicos, acá, en recursos. Esta es la flor de la autoestima de una persona. Y ustedes van a hacer su flor de la autoestima teniendo en cuenta, ya hemos leído las habilidades sociales, ¿verdad? Comunicación, ¿ya? Eso lo van a hacer ustedes acá. Miren chicos, acá lo van a hacer. En las metas. Esto es lo que me van a enviar, chicos, la meta. Vuelvo a repetir, van a dibujar y pintar una flor de la autoestima en base a sus habilidades, a sus cualidades, en algunas situaciones que ustedes han vivido. Ahí lo van a rescatar. Por ejemplo, recuerden situaciones en las que hayan destacado esas cualidades, ¿no es cierto? Y lo pueden hacer de material que ustedes quieran. Primero van a hacer un boceto, un formato, un borrador, luego hacen ya su producto final. Y finalmente van a hacer su firma, van a escribir su firma. Y eso todo va a ir en su porta folio, ¿verdad? Muy bien chicos, eso es todo. Cuídense, pórtense bien. Chau.